Se terminó perdiendo el último amistoso, ¿cuál fue tu visión del partido? Y la verdad que, bueno, volviendo por la situación del gol, la jugada del gol, fue una jugada que para la mayoría fue un offside. Después de ahí fue un trámite parejo, que fuimos a buscar el partido con lo poco que pudimos, porque fue un partido malo dentro de todo, y no conseguimos igualarlo. Y bueno, después se terminó suspendiendo, faltando 5 o 10 minutos, así que no se terminó de jugar. Pero en los balances de los partidos anteriores, que se jugó con Bell, que se jugó con All Boys, ahí jugamos bien, estuvimos bien parados, movimos la pelota, fuimos protagonistas. O sea, un balance bueno, por lo menos, así que ahora encarar la última semana y esperar que salga todo bien, que es lo que queremos. ¿Crees que se mereció el empate al final? Sí, seguro, seguro. O sea, no tuvimos jugadas claras, pero fuimos con la intención de igualarlo, pero bueno, no se dio y faltaron unos minutos, visto que uno nunca sabe. A lo mejor la última pelota del partido la terminó empechando sobre la línea. O sea, uno nunca sabe, pero bueno, no se pudo, no se pudo. ¿Y cuáles son las expectativas para Chicago? No, la expectativa es salir a ganar, ser protagonista de visitantes, tanto como local. Así que la idea es salir a ganar en todas las canchas, no esperar un resultado, esperar que ellos nos vengan a presionar o que esperen. Nosotros es salir a jugar en todos lados.